Bueno, nosotros estamos celebrando el octavo Butatrabunche Ranquel, que es una fiesta que se hace todos los años del pueblo Ranquel, para justamente celebrar nuestra cultura a través de los juegos, las comidas, las charlas, las artesanías, los talleres de distintas actividades. Y con la particularidad que este año estamos organizando un foro interprovincial es un foro organizativo del primer encuentro de juegos ancestrales y deportivos de los pueblos originarios. Entonces hemos invitado a comunidades de distintas provincias y de distintos pueblos indígenas para saber qué se puede aportar en un primer encuentro que tenemos intención, se va a definir ahora si es o no en abril aquí en Santa Rosa y en donde participarían pueblos y comunidades de distintas provincias. Yendo a escala internacional, teniendo en cuenta lo que está pasando en Bolivia, en Ecuador, ¿qué consideraciones o qué opinión tiene respecto a la movilización y la participación que están teniendo los pueblos originarios? Yo creo que los pueblos originarios se dan cuenta de que somos la presa en los ojos de un águila. O sea, hay todo un plan de otros países que quieren tener aplastado a América, así como tuvieron aplastada a América indígena, la quieren seguir teniendo aplastada, quieren seguir dominando y la gente se está revelando. Y es increíble ver cómo la gente comenzó a movilizarse y a despertar de lo que nos está pasando. Yo creo que en todos los países de América no se levanta porque tenemos un pie arriba, tenemos un pie y no nos damos cuenta o no queremos verlo. Y cuando empezamos a verlo, nuestro deber es reaccionar. La idea es que representantes de comunidades indígenas, de Mapuche, Tehuelche, Ranqueles, Con, Huichi, Vía Guaraní, y todas las comunidades indígenas que vienen trabajando e impulsando los Juegos Ancestrales estén presentes en esta comunidad William II. La idea es poner en el centro en que los Juegos Ancestrales son parte de la cultura que transmiten los pueblos originarios. Nosotros queremos visibilizar y jerarquizar esta historia de Juegos Ancestrales. Y nos gustaría que toda la sociedad, que todo el pueblo argentino sepa que hay una historia antes del descubrimiento de América donde los pueblos tenían sus propios juegos. Entonces, el arco y flecha, el palín, los juegos con caballo, eran parte de la historia de los pueblos originarios. Bueno, en el marco de este encuentro también se está dando a conocer una nueva diplomatura. Cuéntenos un poco de qué se trata. Nosotros hemos hecho un acuerdo de cooperación internacional con la Universidad de La Guajira de la República de Colombia. Les cuento, La Guajira es la zona de mayor población indígena de la República de Colombia. Hay una universidad pública que se llama la Universidad de La Guajira. Esta universidad cede gratuitamente su plataforma tecnológica Moodle y durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del 2020 va a haber la primera diplomatura universitaria latinoamericana en Juegos y Deportes Indígenas. Entonces, en el foro preparatorio de hoy y de mañana aquí en la comunidad William Too, estamos preparando a los que van a ser profesores que representen las comunidades indígenas de Argentina en esa diplomatura latinoamericana.